Este reporte nos lo hacen llegar precisamente desde zona rural del municipio de Turbo, esto es en Antioquia, allí decenas de niños viven un drama porque la escuela donde estudiaban se incendió y no tienen ahora donde recibir clases. Nos informa Ramiro Villegas. Nos encontramos en el municipio de Turbo, corregimiento en la Granada, vereda Cienaguita. El día primero de junio nuestra escuela quedó reducida en ceniza, al parecer ocasionada por un cortocircuito. Ese mismo día nos visitaba un funcionario de la Secretaría de Educación, donde se personó de la situación. El día 2 de junio viajamos hacia el municipio donde la Secretaría de Educación se comprometió a gestionar recursos para iniciar nuestra obra, ya que aquí estudian 29 niños. Hasta la fecha todavía no se ha recibido ninguna información al respecto. Así quedó nuestra escuela, pasaron las vacaciones, esperamos que el municipio de Turbo y la Nación nos ayude urgentemente a la construcción de nuestra escuela para que así nuestros niños tengan donde recibir clases. Les habló Ramiro Villegas, presidente de la Junta de Acción Comunal. Para Noticias Caracol, el periodista soy yo.